Buenos días, hoy hablamos de smartphone y tablet, ¿no? Voy a haceros una preguntilla. ¿Quién de vosotros de los que está aquí y ahora por el chat miro yo a ver cuánta gente hay? ¿Quién de vosotros tiene un teléfono inteligente? ¿Tiene un teléfono de estos...? Aquí me los están enseñando, yo os voy contando a los que estáis también online. Aquí me están enseñando así. Bueno, a mí siempre me dicen, ¡oh, vaya pedazo de teléfono que tienes! Pues sí, yo soy muy pequeña, pero el teléfono es que también es muy grande. Vale, y sobre todo con esta pantalla. Vale, veo por aquí que tenemos BlackBerry, tenemos también otros de Samsung, tenemos iPhone. Bueno, bueno, los reyes se han portado fenomenal este año, ¿no? ¿Aquaria? ¿Aquaria? No, Acuaria es su teléfono. Vale, luego lo echamos un vistazo. Está fichis. Se lo tienen que traer entonces para... Ah, muy bien. Me dicen por aquí. Vaya. Bueno, pues nosotros vamos a explicar un poco, pues sobre todo para la gente que ha empezado de nuevo con el teléfono. Vamos también a ver alguna aplicación, pero sobre todo cuando nosotros configuramos por primera vez nuestro teléfono. Bueno, lo primero de todo vamos a ver y vamos a distinguir, pues eso, entre un móvil, un smartphone, un teléfono inteligente y una tableta, ¿no? Las tabletas las conocemos, yo he traído aquí dos. Luego os las participé para utilizarlas. Y tendrían varias diferencias. Vamos a verlas durante la clase. Y luego tendríamos otro dispositivo móvil que no tenemos aquí, que serían los libros electrónicos. ¿Vale? Esto es pregunta de examen. No se han dicho que lo que hacía. No, no, eso no lo... Todavía... O sea, también te he leído. ¿Quién me sabe decir qué diferencia hay entre una tableta, por ejemplo, y un libro electrónico? En los dos se puede leer. En los dos se puede leer. Vale, perfecto. Vale. En el libro se puede leer. En los libros ahora también se puede conectar uno a Internet. No sé si tenéis alguno y veis que tenéis Wi-Fi. Vale, me están diciendo por aquí que sí que... Eso es. Tableta electrónica. Vale, con la tablet es más para navegar y todo eso. La gran diferencia es que el libro electrónico, el e-book, tiene tinta. ¿Vale? Tiene tinta y entonces la pantalla es de tinta. Y sobre todo que no se nos cansa la vista. O sea, si queréis algo para leer simplemente, mejor un libro electrónico que una tableta. Para navegar, mejor una tableta. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comenzar. Estos son unos cuantos de esos teléfonos que tenemos en el mercado. Luego ya cada uno elige. Y aquí es un poco como los coches, ¿no? Yo puedo tener un Audi, puedo tener un BMW o puedo tener un Seat Panda como yo, ¿no? Uy, un Seat Panda, un Seat Ibiza, ¿no? Va un poco en el nivel y en el nivel de categoría del teléfono. ¿Vale? Más o menos todos van a tener las mismas opciones. Pero vamos a diferenciar sobre todo, pues estos sistemas operativos que tienen, ¿no? Bueno, aquí os hemos puesto, pues, que hay un mayor uso, mayor nivel de ventas, cada vez más. Vais a ver cada vez más gente con estos teléfonos. Y ya cada vez menos, pues estos teléfonos que solamente tienen para realmente lo que sirve un teléfono, que es llamar, ¿no? Pero eso es lo que están diciendo ahora las operadoras, que entonces la llamada de voz cada vez se está utilizando menos y cada vez la gente utiliza más para navegar en Internet, ¿no? Bueno, todos estos dispositivos móviles son pequeños ordenadores, ¿no? Esto dice la gente, pues, que los teléfonos tienen un montón de cosas, que pueden hacer un montón de cosas. Pues, cierto, porque los teléfonos móviles son pequeños ordenadores. Y como pequeños ordenadores hay que tratarlos así. ¿Vosotros cuando compráis un ordenador o os han traído un ordenador, si es nuevo, ¿qué es lo primero que soléis hacer? A ver, ¿qué me dice? Voy a mirar aquí por el chat a ver también que me contestan. ¿Qué es lo primero que hacéis cuando…? ¡Qué buena pregunta, ¿no? Lo toquetearlo, vale, lo toqueteamos, lo abrimos, lo cerramos, luego lo tratamos así muy bien, nos asustamos, perfecto, esto ocurre, eso es, nos enfadamos, ¿no? A veces pasa de, yo no sé hacer esto, ¿no? A mí no me sale. Y cuando tienes a una persona al lado que sabe y te enseña, pues, fenomenal. Pero cuando se va esa persona, pues, como dices, ¿por qué no está aquí? Y ahí es cuando realmente empiezas a aprender, ¿no? Cuando estás solo y te tienes que enfrentar. Bueno, cuando nos metemos donde no debemos, eso es importante. Bueno, pues, una de las primeras cosas que creo es tener un antivirus, ¿no? Eso es importante, ¿vale? Esto es un mini ordenador y como un ordenador normal tenemos que tener un antivirus para cuando nos descargamos cosas y todo eso poder analizar, ¿vale? Y que no tengamos peligro en este punto, ¿vale? Hay aplicaciones para ello. Los gratuitos son fiables, sí. Yo tengo uno, ahora os lo enseñaré. Y sobre todo, a ver, esto es como todo, ¿no? Bueno, los virus muchas veces, pues, ¿quién queréis que los hace? Además de gente que va con mala intención. Bueno, eso es. Me dicen por ahí. Las propias compañías, pues, sí. Puede ser que alguna vez, pues, algún tipo de virus lo creen ellos para tener trabajo, ¿no? Es un poco lo que pasa. Bueno, pues, la versión gratuita tiene unas cosas. La versión de pago, pues, tiene otras. Si queréis invertir en eso, pues, sí, sería una buena inversión, pero que sepamos que protegidos estamos también con la versión gratuita. Bueno, estos teléfonos inteligentes que tienen, ¿qué utilizáis vosotros? La cámara, por ejemplo, cámara de fotos utilizáis. Esto es lo que más utiliza yo la gente que conozco, los alumnos, eso les encanta, hacer fotos o que les manden fotos, pequeños vídeos. Eso también lo tenemos, aquí tenemos la posibilidad. Bueno, otra de las cosas, también podemos escuchar música con ellos. Y una cosa que tienen estos dispositivos es una cosa que se llama GPS. Conocemos el GPS, sobre todo para detectar en qué lugar del mundo nos encontramos, ¿no? Esos satélites que giran alrededor de la Tierra y por tres, mínimo tres de ellos, nos localizan, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he venido aquí, era la primera vez que venía, he salido del metro y con mi teléfono he activado el GPS y he puesto la dirección. Y me ha traído como este que ponemos en el coche, ¿no? Me ha traído hasta aquí. Bueno, pues, esa es una de las cosas que tienen estos teléfonos que no tenían antes los teléfonos, ¿no? Bueno, además, podemos almacenar cosas, podemos tener juegos, lector de libros, todo eso que diríamos. Bueno, y además llamar, ¿no? Además, podemos llamar. Lo bueno de estos teléfonos es que podemos tanto llamar con llamada de voz como llamar, por ejemplo, a través de aplicaciones de videollamada. Hola, ¿conocéis alguna aplicación para hablar así y os veis con otras personas? Skype por aquí me dice muy bien. Bueno, bueno, estaréis a la última, ¿eh? Lo que sea, sabemos. Claro. Me dicen por aquí que tienen los nietos en Alemania y entonces a la hora. Perfecto. Claro, os lo ponen y ya lo utilizan. Sí, en el teléfono, en teléfonos inteligentes hay la aplicación de Skype. Lo que sí que tendremos que tener en cuenta es que gasta muchos datos, ¿vale? Si tenéis una tarifa de datos, de estas que se pagan a lo mejor un giga al mes, dos gigas al mes, porque sepáis que Skype gasta mucho de esos datos, ¿no? Entonces, lo ideal es cuando estéis en casa o a lo mejor vengáis a un centro que tenga Wi-Fi, os conectáis por la Wi-Fi y entonces ya podéis llamar y no se os gastan esos datos, ¿no? Bueno, además también tenemos el tema del correo electrónico, las redes sociales y todo eso. Bueno, las tabletas son un poco similares. Sobre todo se diferencian en el tamaño, ¿no? Pantallas más grandes, más cómodas y sobre todo también, pues, que son un poco más duras de romper, ¿vale? Que una pantalla de un teléfono. También más brillo y sobre todo, pues, vamos a ver ahora el teléfono en sí, ¿no? Aquí hemos puesto un modelo, no sé, de los que me habéis enseñado, no sé si he visto alguno parecido, ¿vale? Pero todos tienen esto, pantalla táctil, normalmente cámara de fotos, unos sensores que son para cuando nosotros movemos el teléfono que vaya la imagen con ello y estos botones. Normalmente siempre vamos a tener esos botones de encender, apagar, las teclas de volumen, el zoom y el botón de la cámara. Normalmente esos botones están por fuera, ¿vale? Yo tengo por el modelo, tengo varios botones aquí en el menú, ahora os lo enseñaré, pero normalmente es eso. Y luego ya dentro del teléfono lo que tenemos son estas tarjetas de memoria. O sea, hay una tarjeta de memoria porque, claro, al hacer fotos y todo eso, las aplicaciones son esos programas, igual que yo tengo en el ordenador, pues estos programas del teléfono se llaman aplicaciones. Y esas aplicaciones también ocupan espacio, ¿vale? Entonces, siempre es recomendable, si en el teléfono no viene incluido una tarjetita, como esta que veis aquí de Samsung, aquí de 32 gigas, pues comprar teléfono. Normalmente viene una, a lo mejor un tamaño menor de capacidad, pero es bueno tenerla para que podamos ir guardando ahí todas las cosas. Y luego ya tendríamos lo que es la tarjeta que va incluido en el teléfono, que es realmente la tarjeta con la que yo llamo, el pin que lleva también esa tarjeta y es la que yo me puedo llevar cuando cambie de teléfono. Bueno, sistemas operativos. Esto seguro que os lo sabéis. Sistema operativo Android. ¿Quién tiene un sistema operativo Android? Vale, por aquí me levantan uno la mano. El sistema operativo Android es de Google, de la marca Google, y además es el que llevan todos estos teléfonos que no son de la marca Mac, ¿vale? De la manzanita. Voy a poner aquí la diferencia, ¿vale? Esto solo lo tienen los iPhone. Los teléfonos de la marca Apple llevan un sistema operativo que se llama iOS y los otros son de Android, ¿vale? Y es de la marca Google. Por eso siempre que tenemos un teléfono Android, siempre vamos a tener que tener una cuenta de Gmail de asociado, ¿vale? En cambio, si yo tengo iPhone, pues será una cuenta de las de Apple, ¿vale? A ver, ¿quién de los de aquí, que me levante la mano y voy a mirar aquí también en el chat, ¿quién de vosotros tiene un móvil que es Android? El de la manzana no, el del marcianito. Vale, por aquí van ganando. Voy a mirar aquí por el chat a ver que me contestan. Vale. Bueno, han ganado los de Android, ¿no? Vale. ¿Y alguien tiene iPhone? iPhone, el de la manzanita. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, yo lo que hoy voy a explicaros, pues, es sobre todo el del marcianito, ¿no? El de Android, ¿vale? También tenemos Windows Phone y tenemos BlackBerry, pero estos dos sistemas, pues, ya son menos colectivos. Bueno, os pongo aquí simplemente para cuando nosotros hemos comprado un móvil y lo estamos encendiendo, ¿vale? Esto seguramente, si os lo han regalado, os lo habrán hecho como que habéis dicho antes vuestros hijos y ya luego han dicho, toma. Bueno, lo primero de todo en encender, cuando me estabais comentando antes que vuestros nietos ya cogen un aparato y ya saben encenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos un sitio en el aparato, ¿no? Nos cambian de aparato y decimos, jo, si yo antes tenía el botón aquí, ¿dónde está ahora? Bueno, pues, ellos saben que si yo quiero encender algo, hay que buscar un simbolito redondo con un palito. Eso es lo que ellos saben, ¿no? Y siempre lo van a terminar encendiendo y si es una tableta de un iPhone, o sea, un iPad, pues, le van a dar al botón central que se llama la atención, ¿no? Para encender. Bueno, pues, eso es lo que nosotros tenemos que mirar en cualquier aparato. Bueno, además de ese código PIN, que es lo que nosotros tenemos de seguridad, igual que una tarjeta de crédito, ¿no? Ese PIN que nosotros tenemos, pues, aquí en el teléfono nos pasa igual. Para que nos lo roban y todo eso, que la gente no pueda desbloquearlo. Configuraríamos el idioma, configuraríamos la red Wi-Fi, que no sé si vosotros, yo creo que sí, pero de los que estáis aquí, ¿quién sabe activar la red Wi-Fi en su teléfono? Vale, vale. Vamos a ver ahora en pantalla, voy a compartir un momentito el escritorio y voy a enseñar la pantalla de mi ordenador y de mi ordenador, bueno, sí, de mi pequeño ordenador, que no está pequeño, de mi teléfono, ¿vale?, para que sepamos activar la Wi-Fi, ¿vale? Vais a ver que cambia un poquito, y sobre todo para los que estáis online, vais a ver que cambia un poquito lo que es la pantalla del ordenador. Voy a ver aquí, un poco más grande. Me voy a ir aquí. Y ahora tengo apagado estos teléfonos siempre cuando yo estoy sin usarlo, pues, se bloquean, ¿no? Se bloquean, a ver, un momentito, que es que quiero dejaros la pancita aquí. A ver. Vale, quiero poner aquí mi pantalla de madera. A ver, ahí, para que lo veáis, ¿vale? Ahí está. Esto lo voy a poder hacer a un lado. Y así lo que sale. ¿Lo veis ahí bien? Esto es esta pantallita, ¿eh? Bueno, voy a desbloquear el teléfono. Ahora vais a conocer todos cómo desbloqueo yo mi teléfono. Así que luego cambiaré la clave por si acaso, ¿no? Bueno, esta clave que yo tengo para desbloquear la pantalla del teléfono, es sobre todo por si se os pierde el móvil o a lo mejor, yo qué sé, os lo coge algo, ¿no? Para que no lo desbloqueéis. Lo que pasa es que estos teléfonos lo que tienen también es que a lo mejor mirad así un poco y se ve la huella de la marca de cómo desbloqueáis el teléfono, ¿no? Entonces, pues, normalmente se sabe rápido. Bueno, pues, veis aquí, esta es la pantalla de mi smartphone. Tengo un salva pantalla que gira ahí. Está nublado. Es una de las cosas que yo cuando me levanto por la mañana no tengo que mirar a la ventana. Yo sé por mi teléfono si está nublado o no. Bueno, veis aquí yo tengo varias cosas. Tengo varios escritorios que se llaman. Igual que yo en el escritorio desde mi ordenador tengo esos programas. Pues aquí tengo esos accesos directos a las aplicaciones, ¿vale? Si os fijáis, abajo de la pantalla estáis viendo que yo tengo como cuatro puntitos, ¿verdad? ¿Veis? Si yo arrastro con el dedo, o sea, sí, aquí, vale, para que lo veáis. Si yo arrastro con el dedo y voy cambiando de un escritorio a otro. Estas son todas esas aplicaciones que yo tengo, ¿vale? Bueno, pues me voy a ir a una opción para enseñaros cómo se activaría el móvil. Yo lo tengo muy fácil, lo voy a enseñar de dos formas. O bien, normalmente todos los teléfonos ya tienen incluido aquí arriba como una barra, digamos, de tarea rápida, ¿no? Yo simplemente eslizo y aquí, ¿veis ahí? Tengo, pues, la Wi-Fi, tengo el GPS, tengo ahora mismo el teléfono en vibración, puedo quitar la pantalla también. Tengo el Bluetooth, que no lo tengo activado. Ahora vamos a ver cada uno de estos. Y luego también, pues, tengo esto del modo de bloqueo, ahorro de energía y un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues, la Wi-Fi, ¿veis ahora mismo está encendida? ¿Qué hago yo para quitar la Wi-Fi? Pues, simplemente, la quito, ¿vale? La Wi-Fi gasta bastante batería. Entonces, si no estáis en un sitio aprovechando la Wi-Fi, la podéis también desactivar, ¿vale? No, no hay Wi-Fi. No hay Wi-Fi. Yo lo tenía encendido porque me lo traía de casa, pero aquí no, aquí me han comentado que no hay Wi-Fi. Estamos con el ordenador y estamos emitiendo con el cable. A ver, eso es, que se ponga verde, eso es. Bueno, estás conectada. Una cosita. Yo, eso es para activar la Wi-Fi, que ella detecta. Las Wi-Fis que hay por aquí cerca, y entonces yo ya puedo decirle en qué Wi-Fi quiero conectarme, ¿vale? ¿Veis? Al activar la Wi-Fi, ¿eh? Venga, me va a dar, además os voy a enseñar ahora una cosa. Carlos va a activar su teléfono y va a hacer la Wi-Fi, ¿vale? Yo me voy a conectar a su teléfono. Ahora os enseño cómo podemos conectar y cómo puedo hacer yo que este teléfono sea un router, ¿vale? Y aquí cuando yo, sobre todo, cuando me voy a algún, pues no tiene internet o lo que sea, y me llevo mi ordenador, yo puedo hacer que este teléfono sea un router, ¿vale? Normalmente ya todos los smartphones tienen esta opción de hacer router el teléfono y, normalmente, pues eso, también depende un poco de la tarifa que tengáis contratada de datos, pero unos cinco ordenadores se podrían conectar aquí. Vale, yo no os voy a dar la clave. Que si no, que si no, que si no me vais a gastar toda la conexión. Bueno, yo ya he activado, voy a desactivar otra vez. Yo lo que hago es activar, desactivar, y ya ahora, tardo un momentito, pero como yo lo acabo de... Él, ¿veis? Ya me dice, pues todas las Wi-Fi que hay por aquí. Vamos a ver una cosita. Lo primero... ¿Qué pasa con el candado? Claro, ¿qué pasa con el candado? Claro. Que tengo que saber la clave, ¿no? Eso es, que tengo que mirar. Puedo mirar, voy a mirar así por saber un poco. ¿No que a Carlos? ¿Eh? No que a Carlos, creo que es. Voy a mirar si había alguna abierta, ¿vale? No veo ninguna abierta, están todas muy, muy cerradas con este candado. Vale, voy a buscar a Carlos. Aquí le tengo, no que a Carlos. Esto también puede poner un nombre que nosotros queramos, porque veis, está aquí, pues compara tu viaje, taca, taca, o no ya esté, no sé qué. Estos normalmente no lo han cambiado. Y me voy aquí donde está, a ver, que se me ha ido ahora a Carlos. Aquí está. Voy a seleccionarlo. ¿Y qué pasa? Al tener candado, le pido una clave, ¿vale? Igual que en casa. Y ahora Carlos nos va a decir. Vamos a desvelar cuál es la clave de wifi de Carlos. Vale. Uno, dos, tres, siete, ocho. ¿Vale? Aquí está muy bien, porque yo si le digo mostrar contraseña, por si no lo veo bien, pues lo puedo activar, ¿vale? Lo voy a activar para que, porque no creo que, si os encontráis a Carlos en algún lado, la tiene activada, pero eso sí, él la tiene que tener activada, ¿eh? Ahora, y ahora yo he intentado la web de consentir. Otra contraseña. A ver, me ha dicho 8-0, 2-4-6, está bien, vale. Y le voy a dar a conectar. Muy bien. Si lo he puesto bien, ya veis, aquí arriba me dice conectado. Está obteniendo la dirección IP. Y ya estaría conectado. Ya hay tres personas en la sala que se han conectado al móvil de Carlos, que está ahora mismo así temblando y a tope de temperatura. Bueno, os voy a enseñar, que dice, os enseñe cómo Carlos ha hecho eso, cómo ha hecho que su teléfono móvil sea un router. Para conectarse. Eso es. Todo está ahí. Imaginaros que os lleváis el teléfono al pueblo o algún sitio, un pueblo donde no tengáis conexión y vosotros, como tenéis contratada una tarifa de datos, podéis utilizar los datos del teléfono, ¿vale? Por si lleváis un ordenador. Esto a mí me ha salvado muchas veces de algunas situaciones de tener que mandar algo o no tener Gucci en esos momentos y poder mandarlo, ¿vale? Bueno, pues mirad, muy sencillo. Me voy a ir a ajustes, a donde la tuerquecita. Me voy ahí a ajustes. Y veis donde pone wifi, bueno, uso de datos. Uy, no, esta no es, perdóname. Un momentito. No, no es un problema. Un momento. He cambiado. Ahí, vale. Me voy a configuración. Aquí en conexiones pone más redes, ¿vale? Que aquí también es para detectar otras redes. Si no, lo hago directamente como lo he hecho antes, ¿vale? Me pone lo del modo avión, que sabéis que ya ha cambiado, ya nos permiten tener esta opción, ¿vale? En los aviones. Luego me dice redes móviles y luego me dice zona wifi y módem USB, ¿vale? Zona wifi. Activo, ahora mismo mi zona wifi está desactivada, ¿vale? No está en verde, como podéis ver ahí. Así que hago así, la muevo y me dice, si habilita la zona wifi fotátil, se desactivará la wifi. No puedo tener mi wifi activada cogiendo de otro lado y yo siendo también un router wifi, ¿vale? Así que le doy a aceptar y lo vais a ver muy, muy bien porque siempre cuando yo activo una zona wifi, el simbolito que me aparece aquí es diferente. Es como tengo tantas cosas, pero voy a quitar un momentito esas actualizaciones rápidas para que lo veáis. Pero veis, cuando yo despliego, se está poniendo ese simbolito en azul. Uy, se me ha ido. A ver, un momento. A ver, lo mejor se me ha ido. He quitado demasiadas cosas. Bueno, puede ser por el tema de la zona wifi. Voy a desactivar. Claro, si yo no le doy a la gente mi código de la zona wifi, de mi contraseña, no lo pueden activar. Os voy a decir que no se puede no ser ahora. Un momentito que voy a conectar otra vez el móvil. Ahí está. Ahí está. A ver, algo que me voy a hacer para que no se vea. Disculpad un momentito. A ver, yo creo que es que cuando he quitado algo de aquí. Bueno, esto sabéis también qué podemos hacer, ¿no? Voy a apagar y volver a encender, pero voy a ver si es por el tema de la wifi, ¿vale? Se ha ido la conexión de Carlos. Se ha ido. Sí, pues vamos a ir probando si queréis. Y mientras yo configuro esto, si queréis probarlo del tema de... Claro, puede ser que en el centro comercial o bien esté abierta del todo o bien, pues tenemos que pedir una clave. Hay sitios en el centro comercial o bien, pues hay sitios en el centro comercial o bien, pues hay sitios en los que te dan una clave por un cierto tiempo, ¿no? Y otros que sí que está totalmente abierta. A ver, un momentito, porque quiero yo... A ver, voy a quitar este momento. Lo voy a ponerlo. Ahí está. Vale. Bueno, está en el método y en el autobús. Buena pregunta. Bueno, el método, el autobús, lo que tiene... No sé si os habéis intentado conectar alguna vez. Es una red abierta, ¿no? Es una red que yo puedo conectarme, pero lo que pasa es que tengo que registrarme en una página web, ¿vale? O sea, tendría que tener un usuario para que, digamos, los datos que van a coger los usuarios, pues estén registrados de cierta manera y se vea cuánta gente se conecta y todo eso. Entonces, vosotros, cuando intentáis conectaros a esa red, al hacer así y ver las wifis que hay cerca, que también las puedo ver en ajustes y en wifi, ¿vale? Entonces, aquí me saldría, en una de estas wifis, me saldría la del AMT, normalmente está puesta, ¿vale? ¿Qué hago? La selecciono y cuando me voy a conectar vais a ver que os voy a llevar a una página, que es la de la AMT, donde yo tengo que poner mi usuario y mi contrato. ¿Vale? Podéis utilizarla, pero habría que registrarse y tener un usuario en esa página. Bueno, estaba yo aquí configurando lo de la zona wifi. No sé si esto ha quedado claro. ¿Queréis que lo repita? Esto cae también en el examen, de nuevo. No, no ha quedado yo creo que bastante claro. Vale, perfecto. Pues eso es lo que podemos hacer cuando no tengamos, a lo mejor, algún sitio donde nosotros conectamos. Bueno, importante lo de activar y desactivar la wifi. ¿Veis? Ahora mismo. Yo lo tengo activada. Otra de las cosas que tengo ahí, el GPS. Lo que decíamos antes, ¿no? ¿Para qué me sirve el GPS? Pues sobre todo, si yo quiero que el móvil me lleve de un sitio a otro. ¿No? Antes yo os comentaba que he utilizado mi móvil para poder salir del metro y llegar hasta aquí. ¿No? Yo iba mirando mi móvil y él me lo iba diciendo. Ahora os lo enseño cómo. Y también lo del tema del sonido, ¿vale? Que si queréis apagarlo, tenerlo en vibración, lo podemos hacer desde ahí. También me deja, si no quiero que la pantalla este gire cuando yo muevo el teléfono, lo puedo desactivar. Pero yo sí lo tengo activado. Y luego tengo lo que es el Bluetooth. ¿Qué es el Bluetooth? ¿Quién me sabe decir qué es el Bluetooth? Voy a mirar aquí también a la gente online. El GPS es, digamos, esa característica que tiene el teléfono que te localiza. Por ejemplo, aplicaciones como Google Maps, como a lo mejor cuando vas a subir una foto y hay muchos sitios donde eso es. ¿Qué es el GPS? Sí. Sí, el GPS lo tendrías que activar para que esta aplicación funcionara bien. ¿Vale? Todas las aplicaciones que utilizan el GPS, como Google Maps, también otras aplicaciones como, por ejemplo, estas de fotos de Instagram, que tú puedes hacer una foto y entonces él sabe en qué sitio la estás haciendo, si quieres decírselo con el GPS. ¿Vale? Aplicaciones también, por ejemplo, como WhatsApp nos permite mandar la localización, todo eso, lo podemos hacer si tenemos activado el GPS. Si no tenemos activado el GPS, ¿por dónde creéis que coge la señal, el teléfono? ¿Dónde creéis que puede, si no tengo yo el GPS activado, por qué creéis que sabe dónde estoy? Porque lo sabe, porque lo sabe, lo sabe por la Wi-Fi, ¿vale? O el punto de Internet donde yo estoy. Cada punto de Internet, digamos que tiene una localización, ¿no? Y entonces los teléfonos por la Wi-Fi saben en qué punto yo estoy. ¿Vale? Bueno, además de esta Wi-Fi, de GPS y todo eso, tengo el Bluetooth. ¿El Bluetooth, para qué sirve? Para mandar fotos de un teléfono a otro. Eso es. Sí, para mandar fotos de un teléfono a otro, es lo más fácil, no me cuesta dinero, y encima, claro. Pero, ¿qué pasa con el Bluetooth? ¿Qué pasa con el Bluetooth? ¿Qué no pasa, por ejemplo, con la Wi-Fi? ¿Qué pasa 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 con la Wi-Fi? Vale, el Bluetooth también lo tienen los sistemas de voz, por ejemplo, de manos libres, ¿no? De los coches, eso es ahí. Bueno, en Bluetooth el tema es que tienen que estar los aparatos cerrados. Si yo quiero enviar una foto a otro, por ejemplo, ahora a Carlos sí se lo va a enviar porque estamos en el mismo sitio, estamos cerca, y entonces sí que el Bluetooth se conectaría de un teléfono a otro. También veréis que el Bluetooth, cuando yo quiero enviar a lo mejor una foto, me va a pedir permiso. Si alguien me quiere enviar algo, me va a decir, oye, no sé quién, quiere conectar, si quieres conectarse contigo por Bluetooth, aceptas o te quiere enviar un archivo por Bluetooth, tendrías que aceptar, ¿vale? Para que os lo pudiera mandar. Sí, ahí, sí, tendríamos que instalar un programita, ¿vale? Para que tu ordenador tenga Bluetooth, y entonces ya lo puedes enviar de un teléfono a otro, ¿vale? Lo que pasa es que estos teléfonos también lo que tienen es que yo tengo aplicaciones que digamos que son estas aplicaciones de almacenamiento en la nube, y yo en esa nube puedo guardar mis fotos, ¿vale? ¿Cuántas cosas, no? La nube... ¿Necesitáis otro curso más? Un mes y practicar sobre todo el mundo. Un mes y practicar sobre todo el mundo. Bueno, bueno. Una, vamos a ver alguna cosa más. Además de todas estas opciones que yo tengo... Buenos días. Nos ha entrado un nuevo alumno. Bueno, veis que yo también tengo el simbolito de ahora mismo la cobertura que tengo, ¿vale? Ahora está a ese... ¿Veis que solamente tiene una rayita, ¿no? Esa rayita quiere decir que ahí... Aquí hay poca cobertura, pero veis que de vez en cuando con eso de 3G, esos son los datos, ¿vale? Yo el 3G solo tengo con una... Eso es que no tienes 3G. Ahora no está funcionando, ¿vale? Ahí el 3G, ahora veis... Antes lo he movido un poco y se han puesto las puestas aquí en colores. Eso quiere decir que estoy cogiendo datos. Puede ser que tengas... Voy a desplegar un momentito para que lo veáis. Pero puede ser que tengas los datos móviles desactivados. Yo los podría tener desactivados y entonces no me está todo el rato intentando coger datos, enviándomelos al teléfono, pues con los postajes, con las nuevas actualizaciones y todo. ¿Vale? Yo siempre lo suelo tener activado, ¿eh? Pero puede ser que lo tengamos citado. Luego le echamos un vistacillón. A ver, ¿vale? Bueno, además de todas estas iconos que yo tengo, de la hora, la batería y todo eso, tenemos muchas opciones de las aplicaciones, ¿no? Vamos a ver alguna que seguramente vosotros conozcáis también. Bueno, una de las aplicaciones que yo siempre uso y que yo siempre recomiendo, además del WhatsApp, que ahora lo veremos, ¿no? Que se lo conocéis seguro vosotros. Es lo que yo os decía de tener también un antivirus. ¿Por qué tengo un antivirus? Porque esto es un mini ordenador, hemos dicho, ¿no? Y un mini ordenador descarga cosas de Internet, descarga archivos, descarga fotos. Yo no digo que las fotos vengan, pero oye, puede ser que yo me descargue algún archivo, igual que mi ordenador lo analiza, pues aquí también. Yo tengo uno que es gratuito, que se llama AVG. Voy a abrirlo un momento. Aquí tengo, pues, esa protección. Yo lo tengo totalmente gratuito, existe una versión de pago, pero yo lo tengo gratuito. Y aquí tengo protección, tengo rendimiento, antirrobo, esto es importante, y la privacidad. ¿Vale? Y todo veis que está ok. Vamos a ver una cosa que tiene esto, además de protección. Analiza los datos que se descargan. Y una cosa que tiene también, cuando yo lo instalo, me va a pedir un usuario y una contraseña, ¿vale? Para esa aplicación. Y a mi correo electrónico me va a mandar un mensaje. En ese mensaje va a ir un enlace. ¿Vale? Voy a buscarlo aquí, porque ya me traje un tiempo. Y esto lo que tiene, que a mí me gusta mucho, y es darse un ladrita. Voy a abrirlo un momento. Es que yo, imaginaros que no sé dónde está el teléfono, que me lo han robado, lo he perdido, ¿no? Esto es lo que pasa que, a ver, esto, a ver, localiza el teléfono, pero no es súper, súper. Me refiero a que en casa, vamos a ver que el teléfono está en casa, pero a lo mejor no me dicen qué habitación está ni en qué cajón está guardado. Porque esto utiliza la aplicación de Google Maps también. Bueno, cuando yo me he registrado, que me he bajado la aplicación, le he tenido que dar un usuario y una contraseña, pues me manda ese mensajito. Ese mensajito me viene a esta página. Y yo en esta página puedo decir, oye, inicio de sesión antirrobo. ¿Vale? Voy a ver si lo puedo localizar, porque no sé dónde están. Voy a ver, está cargando la página. ¿Vale? Aquí está el mundo y yo quiero encontrar mi teléfono. ¿Funcionará? ¿Qué creéis? ¿Le doy? ¿Comprobamos? Seguro que funciona. Si no funciona, no lo tengáis en cuenta, ¿vale? Ahí voy. Está localizando, buscando la ubicación del teléfono. Ahí va, ahí va. Ahí está el microondas. Eso. Vale, ahora vamos a ir a la tienda. Os enseño cómo bajarnos esta aplicación. ¿Vale? Bueno, dice que puede tardar unos minutos. ¿Vale? Puede ser que esté en el tercer cajón de la mesilla, por eso está guardado. Y no tenga ahí buena cobertura. ¿Vale? Lo bueno de esto es que, ¿sabéis una cosa? Que yo, por ejemplo, si me rogan el teléfono, podría bloquearlo. ¿No? Y así no me quitarían todos los datos que yo tengo en el tercero. Bueno, ahí está. Vamos a ver. ¿Ha acertado? No, me lo iba a hacer una orden. Y estamos aquí. Ahí estamos. Ya me tenéis localizada. Me dicen que su teléfono está aquí. Me dicen por aquí que les funciona. Bueno, pues esto sobre todo es muy útil. Me dicen que su teléfono está aquí. ¿Vale? Así que ya sé dónde está mi teléfono. Me puedo quedar tranquilo porque lo tengo ahora mismo. Claro, ahora sí lo tengo súper localizado. Bueno, esto sobre todo también lo utilizan, lo digo, por los papás, los abuelos, por los nietos. ¿Vale? O sea, que pensemos que además de que a mí me sirve mucho, pero que le podemos dar más utilidades. ¿No? Eso es. Sobre todo eso. Cuando, oye, a lo mejor lo han robado, lo podría bloquear desde aquí. En el antirrobo lo podría bloquear. ¿Vale? Lo puedo, veis aquí, me pone localizar, bloquear, desbloquear, borrar, borrar los datos. ¿Vale? Porque estos teléfonos también hemos visto que podríamos incluso ya empezar a pagar con ellos. Y hay teléfonos de estos que tienen un sistema concreto que harían como una tarjeta de crédito. ¿Vale? Pero tienen que tener un sistema especial. Si, por ejemplo, cuando ya en un futuro, o sea, en un par de años como mucho, ya todos los teléfonos estarán preparados para pagar. ¿Qué pensáis que haríais si, por ejemplo, os pierden teléfonos? Y vosotros ya habéis pagado con el teléfono. Ya está anulado. Eso es. Me dicen por aquí lo mismo que en una tarjeta tendríamos que anular. Eso. O cambiar el pin. Claro, lo podremos bloquear, pero también eso, ¿no? Igual que yo cambio una tarjeta de crédito o aviso para que me den de baja. Eso. Dar de baja y la contracción. Bueno. Pues tenemos ahí esto. Se ha localizado el teléfono. Perfecto. Ha funcionado bien. Y la verdad que sí que funciona. Voy a enseñaros cómo descargar esta aplicación, igual que cuando descargamos cualquier otra. Yo aquí ya tengo muchas. Y me voy a ir a un simbolito que tienen estos teléfonos de Android, que es la Play Store, ¿vale? O digamos la... donde yo compro, ¿no? Por eso me pone esta bolsita. Veis este simbolito de la bolsita aquí en el centro. Se pone Play Store. La voy a seleccionar. Y esta es la tienda de Google. La Apple Store es la de iOS o la de Apple, ¿vale? La de la manzanita es Apple Store. Y la de Google es... o la de Android es Play Store. Compras o... Eso. O te vas a ver... Aplicaciones, juegos... ¿Veis aquí cómo está la categoría, cada una de las categorías? Pone aplicaciones, pone juegos, pone películas, música, libros, todo eso, lo podría bajar de aquí, ¿vale? Sí, si queréis, podéis, mientras ir haciendo lo que estáis en otros lados de mi casa, también lo podéis ir haciendo si queréis. Y así... BlackBerry. BlackBerry, claro. BlackBerry tiene su propia... Y tiene su propia tienda, tiene su propia tienda, también. Hay una tienda para BlackBerry. Aquí se pone aplicaciones. Eso, eso, eso. Podemos hacer una cosa. ¿Veis arriba a la izquierda? Pone aplicaciones, ¿vale? Yo me voy a enseñaros esta aplicación del antivirus, cómo buscarla. Si yo sé que es una aplicación, puedo darle directamente o puedo darle directamente a la lucita para buscar. Y esto es lo bueno que tienen ahora los teléfonos, que yo incluso se lo puedo decir. ¿Que no tenéis ganas de escribir? Pues, ¿qué hago yo? Bueno, me doy aquí al micrófono. AVG. Y casi, casi, me la he cogido. Sí, me la he cogido. ¿Veis? AVG antivirus. Y no lo he escrito. Voy a volver a hacerlo. Para que lo veáis. Me voy a la lucita. ¿Veis que me sale también un micrófono para hablar? ¿Vale? Le doy al micrófono, arriba a la derecha. Le doy al micrófono. Digo AVG. AVG. Y a mí me pone volver a ver. Aquí no me la he cogido. Es que hay mucho ruido aquí. Hay mucho ruido y puede ser que el pobre se esté volviendo un poco loco. Pero a mí al principio es que me la he cogido. Bueno, es el primero que aparece aquí, ¿vale? Y me pone, pues, AVG antivirus gratis. También está la versión de pago. Que es, además, una de las cosas que tiene es que si te han robado el teléfono le puedes hacer incluso una foto al ladrón. Aunque esté bloqueado el teléfono, hace así. No sé si es un flash de esos ahí mortal que le deja cao, pero os digo que le hace la foto. Seguramente a lo mejor habéis visto en la tele que ha salido una noticia y dice le robaron el teléfono y se estuvo haciendo fotos. Bueno, a lo mejor no es que se estaba haciendo fotos el hombre, sino que al intentar encender el teléfono y desbloquearlo, el sistema del antivirus, chum, le dio ahí, le hizo una foto y así por eso le puedo hablar, ¿no? Le das a la lupa y cuando le das a la lupa ya tienes que decirle algo así, ¿vale? Estos teléfonos tienen para escribir, tienen voz, pero todavía telepatía no tienen. Entonces, hay que decirle lo que uno quiere. Yo creo que el sistema que revolucionará el mundo será la telepatía de quiero hacer esto y que él lo haga, ¿no? Eso será la bomba. Entonces, pues, entonces yo aquí le digo AVG, ¿vale? Le doy a la lupita a buscar y ya me vienen todas esas aplicaciones que tienen un nombre parecido a AVG. Está buscando. Sí. Sí. Ahora. Eso es, ¿veis? El que pone gratis y lo tiene también para tableta. Entonces, yo como ya lo tengo puesto, al intentar hacerlo me va a decir que yo ya lo tengo instalado. Están por aquí los que estáis online, están por aquí todos instalándose esa aplicación. La están buscando. Y aquí viene. Ahora me dirá. Vale. Y ahora mismo a mí me pone ya abrir, ¿vale? Porque yo ya la tengo instalada. Si no me pusiera abrir, me pondría instalar, si no la tenéis ya en vuestro smartphone, ¿vale? En vuestro teléfono, ¿vale? Entonces, ¿veis? Me dice, pues, cómo se verían las pantallitas. Me habla un poquito de la aplicación. Y, cuando nosotros lo instalamos, nos pide ciertos permisos. Porque, claro, me va a pedir permiso para, oye, localizar tu teléfono. Eso. Le damos a aceptar. Entonces, ¿veis también? Ahí, aquí abajo. Puede ser que no tengas cobertura y no esté cogiendo datos. Bueno, luego os lo apuntamos en el, bueno, alquillo ese que os dejamos. Y así lo tenéis, ¿vale? Una cosa. Aquí abajo, todas las aplicaciones estas vienen un poco con la gente que le ha gustado. Hay como uno, que quiere decir que ha votado un voto positivo, ¿no? Si veis alguna aplicación que os vais a descargar, que no sabéis muy bien, pues, mirad un poco también lo que dice la gente, ¿no? Pues, valoraciones. Oye, esto me funciona bien a mí. En este teléfono, pues, no va tan bien. ¿Vale? Todo eso lo podéis ver aquí en estas valoraciones de cada una de las aplicaciones que tenemos. ¿Vale? Bueno, pues, cuando eso yo ya le doy a instalar y me la instalaría. Perdona, yo estoy aquí. A ver, que tengo una consultilla aquí. ¿Vale? Vale, le das a abrir porque ya te la he instalado, ¿vale? Ah. Y ya está. Ahora lo que sí, eso es, aceptar y te vas a tener que crear un usuario. Ah, que doy a instalar. Esta aplicación os va a pedir un usuario. Normalmente siempre os va a pedir la cuenta de Gmail asociada que tenéis al teléfono y, sobre todo, por el tema de que hemos visto que el mapa que está utilizando es el de Google Maps. Vale, entonces, tiene que saber vuestra cuenta de Gmail. Normalmente Gmail. No sé si probar con otra, yo lo tengo con Gmail y sí que me lo permitís. Vale, pues, entonces, sin problema. Lo que sí vas a ver es eso, que utiliza los mapas de Google Maps. Bueno, otra aplicación que sé que os gusta mucho. Volvemos a hacer lo mismo. Siempre que queramos instalar algo, en el móvil, ¿dónde nos vamos? ¡Nos vamos de compras! ¡Nos vamos de compras! A la Play. Esto de irse de compras gratis está muy bien, ¿verdad? Luego ya tendréis alguna aplicación que os pida. ¿Vale? Hay aplicaciones que cuestan un poquito, un euro y pico. Pero esta aplicación que vamos a ver ahora del WhatsApp es gratuita durante el primer año y ahora han empezado a cobrar. ¿Vale? Pero a lo mejor yo la pagué hace poco y fueron creo que 85 centímetros. Durante un año, con todo lo que me permite, yo creo que no está mal. De algo tienen que vivir, ¿no? Bueno, pues lo mismo. Me voy aquí a la Play Store, me voy a la lupa y le voy a decir WhatsApp. El WhatsApp es una aplicación. Yo lo voy a escribir aquí porque no sé si me lo va a coger, ¿vale? What? Ah. No sé si alguien aquí estudia inglés. Por aquí. El joven aquí del fondo. El joven del fondo estudia inglés, ¿no? What? WhatsApp. WhatsApp. Escrito con U en vez de con una A, como he puesto yo ahí. Eso en inglés, pues, es como una forma coloquial de decir qué pasa, ¿no? Lo que pasa es que esta aplicación no se llama como actualmente se llama eso de esa frase, ¿no? Esa frase en inglés, sino que la han cambiado la U por la WhatsApp de A de aplicación. A ver, que tenemos otra preguntilla por aquí. Ah, vale. Pues nada, me dice aquí en configuración. No, puede ser que haya encontrado. Igual que me comentan por aquí, lo digo para los que estáis online, que me ha detectado como una amenaza, ¿vale? Y voy a... Vale, a ver configuración. Y le voy a decir que sí que me la van a analizar. La vamos a analizar un momentito. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Analizar un momentito. Sí. Y luego si quieres activarlo del archivo, pero luego lo miramos, ¿vale? Porque ya está, ¿ves? La protección está ya todo. ¿Vale? Eso es por si quieres ya más adelante. Pero en cada cierto tiempo te va a hacer una... De acuerdo. Entonces ya está, ¿no? Ya está. Lo quito. Lo puedes dar para atrás. Me preguntaban por aquí... Y ya está todo. Ya está todo. Sí. Te separaste. Teo. Y ya está. Y ya está. Aquí, ¿vale? Vamos a buscar. Perdona. Nada, nada, nada. Bueno, me preguntaban por aquí el activirus lo que va a hacer, igual que cuando vosotros estáis en el ordenador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros instalamos algo o algún programilla, ¿qué hace el activirus? Lo analiza. ¿Qué te ha pasado a lo mejor ahora? Pues la primera vez que lo hemos instalado, nos analiza todo lo que tenemos. Si detecta algo, lo podemos... Eso es, lo podemos o bien depurar y bien. Eso es, cuando hay alguna amenaza. Eso es, eso es. Pues esto pasa lo mismo. Vais a ver que siempre el antivirus del teléfono va a actuar cuando nosotros nos descargamos, por ejemplo, una aplicación, nos descargamos un documento o algo que nos han enviado. Todo eso lo va a analizar. Si no detecta nada, te va a decir que ok. Y si no, te va a decir, oye, amenaza. ¿Vale? Bueno. Otra de estas aplicaciones que se utiliza mucho, que seguramente lo utilicéis vosotros por vuestras familias, que es este WhatsApp, ¿no? Pues eso. WhatsApp, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, pues ellos le han puesto una A de app de aplicación, ¿vale? La abreviatura de aplicación es APP. Entonces, por eso es este nombre que le han dado. ¿Vale? Pues le doy a buscar. ¿Vale? ¿Vale? Ya está aquí rastreando un poquito. También depende de la cobertura que tengamos, ¿vale? Vamos ahí a intentarlo. Aquí es que como tenemos alguna columna de otra, puede ser que la cita no nos esté llegando. Bueno, vamos a esperar un poquito de carga. Se me está tardando un poquillo. Puede ser hasta... A ver. ¿Cuántas tablas no tienen? ¿Cuántas tablas no tienen? ¿Cuántas tablas no tienen? Claro, porque hay una para cada uno. ¿Por qué? Porque las tablets, a lo mejor, no tenemos una tarjeta de teléfono. ¿Vale? En las tablets puede ser que tengan tarjetita de teléfono y otras que no tengan. Que solamente se puedan conectar por Google. Bien. Aquí tengo mi WhatsApp Messenger. El del teléfono es el del simbolito verde de arriba. ¿Vale? Es auricular. Y yo, veis, ya la tengo aquí instalada. Y una de las cosas que sí que es recomendable fijarse... A ver, ¿qué le he dado yo para atrás? Es el tema de... Cuando yo veo una aplicación, voy a ver un simbolito. Ahora os lo enseño cuando cargue la pantalla. Un simbolito así, como un ticazo. Vais a ver lo que es. Ahora debería cogerlo bien, ¿sabéis por qué? Porque veis que pone una... Vale, ahora cambia a 3G. Pero cuando está en H ya nos va a coger. No, en H sí. Aquí está. Vale. ¿Veis aquí? Ahora 3G. Ahora 3G va cambiando. Pero es por la cobertura, ¿eh? Si no tengo mucha cobertura, no me coge el H. Bueno, ¿veis ahí? Pone WhatsApp Messenger. Y veis que pone abajo WhatsApp, INC y un simbolito azul, ¿no? Ese... Es que, ¿sabéis qué me pasa? Que si la agrando... La puedo agrandar. Lo que pasa es que puede ser que lo de abajo no lo veamos. Pero, ¿qué la agrando? ¿Así mejor? Así mejor, ¿no? Es que quería que lo veáis todo, pero no pasa nada. Lo ponemos así. Bueno, ¿ves aquí? Donde aparece ese simbolito azul. Eso es lo que indica en las aplicaciones que es un desarrollador destacado. O sea, que digamos que es fiable. Eso es. Es de confianza, ¿vale? Porque, claro, hay muchas aplicaciones. Puede ser que se llamen parecido, ¿vale? Pero así sabemos también que es de confianza. Bueno, pues yo aquí ya tengo... Si no la tengo instalada, le daría a instalar, ¿vale? Y si no, ya cuando esté instalada, le daría a instalar. Bueno, pues aquí yo tengo a todas esas personas, ¿vale? Que he tenido, a lo mejor, he chateado con ellas, chatear, hablar con ellas. Una preguntilla. Una preguntilla. Sí. Eso es. Lo podemos ver desde la pantalla principal. Voy a ir a la pantalla principal para que lo veamos. ¿Vale? Yo aquí lo tengo en mi pantalla principal. Voy a subir eso un momentito. Eso. Claro, yo os lo enseñaba para ver las posibilidades que lo instalaba. ¿Vale? O hay alguna actualización y lo tenemos que actualizar. ¿Vale? Se pide un código de acceso. Si es la primera vez que lo instalas, sí. ¿Lo tenías ya puesto? No, este no necesitamos la... A ver, voy a levantar un momentito y disculparme. ¿Vale? 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 Bueno, disculpadme. Teníamos ahí una preguntilla. Ya está resuelta. Ya tenemos ahí todo. Otra pregunta. Otra pregunta. Vale, ya estamos en WhatsApp todos. Yo ahora quiero... Me preguntan por aquí. Dice, yo ya estoy en WhatsApp y quiero poner a mi amigo Juan dentro del WhatsApp. Vale, todas las personas que tengamos en el contacto del teléfono, lo vamos a tener aquí si tienen WhatsApp. ¿Vale? Importante. Si no tienen WhatsApp, hay que hablar con ellos y decirles, oye, instálate WhatsApp porque no puedo hablar con ellos. ¿Vale? Importante. ¿Dónde encuentro yo a esa persona? Si está en mi teléfono guardada, veis aquí a la derecha arriba, hay un simbolito con un más. Le doy ahí. Y aquí me aparece todas las personas que yo tengo en la agenda del teléfono que tienen WhatsApp. ¿Vale? Todas estas personas son las que yo tengo en el teléfono y tienen WhatsApp. ¿Vale? Podría hablar con ellos y empezar una conversación. En esta otra pantalla que os sale al abrir WhatsApp son esas personas que yo ya he tenido una conversación de chat con ellas a través de WhatsApp. ¿Vale? Te van guardando aquí. Te quedan aquí guardadas. ¿Vale? Y una cosa importante. Si imaginaros yo lo encuentro porque tengo muchas, a lo mejor muchas charlas de estas de WhatsApp abiertas, yo puedo buscar. Tengo también aquí una lupa. Puedo poner ahí la lupa y ver el nombre que yo quiero buscar. ¿Vale? Yo tengo una cuenta. ¿Sí? Yo tengo una cuenta y me cuento. Pero lo tengo en tu agenda. En tu caso, en mi agenda. Sí. Pero no le sale. No te sale. Ahora sí. Ella tiene WhatsApp en su teléfono. Y además ahora ya no está en WhatsApp. Ella como contacto no sabe que te tengo en la lista de contactos. Oye, te ponen donde vas a escuchar. Vale. Me preguntan por aquí que tiene una amiga que sí que tiene WhatsApp, pero no la encuentra aquí en la aplicación. ¿Vale? Si la tienes guardada en tu teléfono, tiene que estar aquí a la derecha. Le pones el nombre, la lupa, pero la tienes que buscar por el nombre que tengas tú guardado. ¿Vale? De tu teléfono. Si no, otra cosa que podemos hacer, que también seguramente vosotros lo hayáis probado. No lo tengo la abogada en tu teléfono. No lo tengo en el teléfono. No lo tengo en el teléfono. No lo tengo en el teléfono. No, por el número de teléfono. Debo abrirla y contactar con ella por WhatsApp. Vale. Me puedo enlazar, veis, y ahí ya me abre. Pero no aparece. Vale. Pues luego, si queréis, porque no la encontramos, hay que encontrarla, no puede estar nadie desaparecido en WhatsApp. Así que luego lo buscamos, ¿vale? Y ahora lo buscamos. Bueno, lo primero, diferenciamos, importante, con quien yo he tenido una conversación, que estaría aquí guardado, ¿vale? Y con quien no he tenido todavía conversaciones siquiera, le doy al simbolito más de arriba a la derecha y lo busco, ¿vale? Si es la primera vez, como aquí me ha pasado con Ana, habéis visto que cuando yo he abierto a Ana, pues no tenía nada escrito, porque yo todavía no he empezado a hablar con ella por WhatsApp, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer una prueba, ¿vale? Voy a… aquí que tengo además a Carlos, hoy lo estoy haciendo trabajar mucho. Voy a abrir el contacto de Carlos. Bueno, vale, ya tenemos la conversación que yo he tenido con Carlos. Veis el día, aquí, pues el 5 de febrero. Si voy hacia arriba, pues ya tengo también más, ¿vale? Aquí lo tengo guardado. ¿Qué pasa? Que cuando yo quiero escribir, veis aquí abajo, donde yo tengo ese simbolito de la carita, tengo un espacio para escribir. Y luego también tengo un micro. Esto del micro no lleva tampoco mucho tiempo. Si los que lleváis más tiempo en WhatsApp habéis visto la aplicación, antes no venía el micro. Lo han incorporado. Entonces, yo para escribir directamente, pincho, me despliega lo que es el teclado y escribo, ¿vale? A ver, él ya sabe más o menos por lo que yo he ido escribiendo, pues, cuáles son esas palabras que yo utilizo más. No es que sea inteligente, sino que él va guardando. No sé si os ha pasado alguna vez escribir en WhatsApp y que parece que te está él diciendo la frase aquí. Y que me está recomendando palabras porque son normalmente las que yo escribo, ¿no? Entonces, yo le voy a escribir. Aquí ya él me ha escrito. Esto pasa mucho lo del corrector ortográfico que a veces lo desplazamos. ¿Veis? Cuando yo selecciono me aparece como un cursor, ¿no? Un simbolito azul que yo puedo pinchar y puedo irme a donde yo quiera. ¿Veis? Lo puedo arrastrar, pues, si he escrito una frase muy larga y no quiero borrarla del todo. ¿Vale? Le voy a dar a borrar. Aquí voy a hacer... Sí, cuando yo pincho, ya me aparece. Voy a haceros un momentito esto más pequeño. Un momento para que veáis toda la pantalla. A ver, un momentito. Bueno, ¿veis? Para que veáis el teclado entero. ¿Lo veis bien? Sí. ¿No? ¿Veis ahora? Es que quiero un momentito la pantalla entera, ¿no? Tengo un avión. Este avión quiere decir enviar. Le doy a enviar. ¿Veis? Ahí le aparece la hora que yo lo he enviado y le aparece un tick. Este tick, en teoría, es que él lo ha recibido, pero todavía no lo ha visto. Cuando aparecen dos ticks, entonces me está mandando fotos ahora. Vale, perfecto. Ahora él me ha mandado una foto. ¿Veis? Ahora él sé que lo ha recibido por esos dos ticks. Esto es lo que pasa que no es que por fin es fiable en el sentido de que alguien te puede decir, no, no, no lo he leído, aquí hay que espiarse, aquí hay que espiarse de esa persona, ¿vale? Porque puede ser que, oye, pueda tener la aplicación abierta y no lo haya leído. Entonces, y una cosa que siempre me preguntan, cuando nosotros, por ejemplo, enviamos un mensaje, ¿no? Un email, por ejemplo. Vosotros lo podéis borrar de vuestra bandeja, ¿verdad? De vuestros emails. ¿Y vosotros creéis que el email, si lo borráis vosotros en vuestro correo electrónico, se borra del correo electrónico de la persona que lo ha recibido? No. Pues, ¿qué pasa aquí con esto del WhatsApp? Imaginaos que me he equivocado. Lo puedo borrar. ¿Habéis borrado alguna vez una conversación? Después de que la has visto, de que la has mandado y todo, la puedes borrar. La puedo borrar, pero se me elimina a mí. Ah, pero no va a hacer nada. Pasando cuando los email nos matas. Por eso lo digo. Pero el otro ya lo ha recibido. El otro lo ha recibido, lo tiene. Claro, claro. ¿Esto qué pasa? Que él ya lo ha recibido, él lo tiene en su WhatsApp. Entonces, lo digo porque hay gente que dice, no, pero me equivoqué, no borré, no pasa nada. Eso queda hecho, ¿vale? Esto no es como cuando estás escribiendo en el ordenador que le puedes dar para atrás. ¿Vale? Aquí esto sí que es como la vida. La vida misma no puedes volver para atrás. Es igual, ¿vale? Pero bueno, si queréis borrar alguna cosa, pues, oye. Y el problema es que tiene que, como si no estaba en las técnicas tan pequeñitas, que a mí me ha pasado en él, muchas veces a tocarle a la que me ha llevado al plan y va la presentación a mi vida. Bueno, pero eso nos pasa a todos. Nos dicen por aquí que eso, que muchas veces han enviado algo y lo han dejado a medio. No pasa nada, no pasa nada. Yo creo que la gente no sabe y no pasa nada por eso. Bueno, pues, que sepáis que se puede borrar, pero lo borráis de lo vuestro. O sea, pinchar, aquí veis que sale una papelera, le puedo dar a borrar. Y me dice, mirad el mensaje, sí. ¿Vale? Se me borra. ¿Borras el tú? Borra el mío. Claro, ahí. Importante. Es lo que hemos dicho. Eso es. No, no estoy borrando el otro. A ver si me... Ah, bueno, ya lo he borrado, ¿vale? Podría borrar todo eso. Veis que me pone esto de seleccionado y también, pues, podría copiar algo. A lo mejor si queréis copiar alguna información que os hayan mandado, que sepáis que la podéis seleccionar. ¿Vale? Aquí, espera un momentito que no me sale. Selecciono. Veis que me sale el simbolito de las dos hojitas. Eso sería copiar. Por si quiero copiar algo y mandarlo por otro lado. O mandárselo a otra persona por WhatsApp también. Sale un... Yo que sé, una dirección. Ahora vamos a ver lo del tema de los números de teléfono y teléfono. Pero si yo que sé, se han mandado una información escrita. La queréis seleccionar. La copiamos. Y se la podemos enviar a otra persona. También lo podemos hacer así. Pero por si acaso queremos. Bueno, aquí me está mandando varias cosas Carlos. Porque yo puedo hacer varias cosas con el WhatsApp. ¿No? Puedo enviar fotos como él me ha enviado. Ahora lo vemos. Y puedo enviar un audio. A ver qué nos ha enviado. Miedo me da, ¿eh? No sé si ponerlo aquí. No sé si ponerlo aquí en directo. Eso siempre es mejor. Escucharlo uno y luego... Es muy sencillo enviarlo, ¿no? Bueno, habéis visto que he escrito algo. Yo he escrito hola. Bueno, tengo varias opciones de escrito. Otra de las cosas fundamentales en la vida ahora de los smartphones son los emoticonos. No podríamos vivir ya sin emoticonos, ¿verdad? Que son estas caritas que aparecen ahí. ¿Vale? Estos emoticonos ya no hace falta escribir. Eso es. En los e-mails ponemos emoticonos también. ¿Por qué? Porque en el lenguaje escrito no es como cuando nos están mirando para cara, que saben nuestra expresión, saben si estamos contentos, estamos diciendo a lo mejor una frase enfadados. Pues por eso utilizamos estos símbolos, ¿no? Para decir en este lenguaje escrito si estamos en qué estado de ánimo o qué tipo de expresión le queremos dar a esta conversación, ¿no? A ver un momento. Ahí. Vale, entonces yo aquí tengo en el relojito, tengo guardados los últimos emoticonos que he utilizado, ¿vale? Luego tengo aquí los de las caritas. ¿Veis? Que tengo un montón de ellos. Puedo utilizar lo que yo quiera. Y luego tengo aquí también otros animales. Tengo de todo, ¿no? Aquí podéis ir buscando para tema de cuándo es la Navidad. Queda muy bien felicitar con eso, ¿vale? Y aquí tenéis también símbolos de flechas y todo lo demás. Bueno, voy a utilizar uno de estos. Voy a enviar una carita, lo mismo, ¿vale? Para que podáis ver simplemente. Bueno, entonces he enviado texto. He enviado emoticono. Voy a enviar un audio, ¿vale? Voy a poner el de Carlos. A ver qué me dice. Le doy aquí al play. A ver un momento. Que como tengo tanto seleccionado. Le voy a enviar la de aquí. Normalmente esto es eso. Para cosas cortas. Bueno, me ha dicho. Hola, tía. Se nota que lo ha grabado cuando estamos en plazo. Porque suena. Hola, tía. ¿Vale? Bueno, pues él me ha dicho algo. Esto se utiliza. Pues cuando no tengo ganas de escribir. Lo que pasa es que esto, claro. Cuidado con donde lo pongo. Sobre todo si tengo el volumen muy alto. Lo que me está diciendo. Bueno, pues eso sería un audio. ¿Cómo hago el audio de vos? Bueno, pues le doy aquí al simbolito del micrófono. ¿Vale? Habéis visto que pone presiona para grabar. Suelta para enviar. ¿Vale? Pues presiono. Voy a dejarlo. Y todo. Ya me está haciendo este audio. Y se lo envía directamente. Ahí simplemente con pulsar. Decir lo que tengo que decir. Y soltar. Ya envía. O sea que para hablar tienes que seguir puntando. Eso es. Hasta que le quitas. Y ya el consellado tiene la conversación. Bueno, lo que le va a estar explicado. Eso es. Hasta que yo no he pulsado y hasta que no levanto no he terminado de hablar. ¿Vale? En estas cosas, igual que cuando nosotros grabamos un vídeo, pues siempre no empecéis justo cuando pulsáis. ¿Vale? Porque puede ser que no haya empezado a grabar. Entonces, espera un segundito. Y ya. Hola, Carlos. ¿Qué tal estás? Aquí nosotros fenomenal. Los alumnos, todos de 10. ¿Vale? Me pone lo que ocupa. Claro, aquí no tiraste mucho tiempo hablando porque puede ser que no. No, no en 10, porque yo cuento mucho, ¿no? Aquí también puede enviar mi vídeo. ¿Te ha faltado? ¿Te ha faltado? El 0,10. ¿0,10? No, no. De 10 todos, vamos. Y quien ahora, ahora quien nos traiga el jamón cete, pues tendrá una matrícula de honor. Bueno, entonces, habéis visto que hay varias posibilidades. Y una que me gusta a mí mucho, que a veces la gente no conoce, seguro que vosotros lo conocéis, pero es que yo también, además de poder hablar, que se enviaría un audio, puedo escribir, pero hablando. ¿Esta la conocéis? Esta aquí, atento. Bien, pues mirad el teclado. En el teclado, abajo a la izquierda, hay una tuerquecita. La veis al lado del espacio, ¿no? Bueno, pues yo pulso esa tuerquecita. Me salen varias opciones. Justo al lado del espacio, esta cuerquecita. Ah, puede ser que no lo tenga. Puede ser. ¿Veis? Te tiene que salir un simbolito así, como un micro. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el centro de mayores, aprendiendo un montón sobre el smartphone. Y no se puede. Te ha fallado. Hola, hola, estamos aquí en el centro de mayores. Puede ser por la cobertura, ¿eh? Vamos a ver. Sí. Hola. No, no, me dice que no, pero es por la, creo que es por la cobertura, ¿eh? Si no, me lo escribiría, pero en letra escrita. Eso es, en vez de como un audio como he enviado antes, he escrito en letra. Eso quiere decir que algo no funciona, ¿vale? Ahora mismo, pues no me lo está cogiendo por la cobertura o lo que sea, pero sí que funciona, ¿eh? Probarlo. Esto es una máquina, ¿vale? Puede ser que al hablar, pues no se esté cogiendo todas las palabras bien, ¿vale? Pero sí que probarlo en otro momento. Bueno, pero además de escribir, además de enviar audio, además de poder escribir a través de la voz, tengo una opción muy buena que es aquí adjuntar cosas. Igual que yo envío por correo electrónico cosas, puedo adjuntar varias cosas aquí en el WhatsApp. Puedo adjuntar una foto que ya tengo guardada en mi galería de teléfono. Puedo también enviar una foto, ¿vale? Pero hecha ahora mismo. Voy a hacer esta opción ahora. Y luego también podría un vídeo. Un vídeo cortito lo podría enviar a través de WhatsApp. Veis la opción de la derecha. Y luego también lo que tengo es la opción de enviar un audio, pero como antes, ¿vale? O grabar, o si tengo una canción, también la podría enviar. Y luego, una de las cosas que yo utilizo bastante es lo del tema de la auditación. Imaginaros que alguien quiere llegar hasta aquí, pero yo no sé dónde está exactamente. No me da la calle ni nada. ¿Yo qué hago? Puedo decir, publicación, ahí es medio. Justo en los momentos ahí es cuando se nos va a ir para hacer un momentito. No, perdonada. ¿Habéis enviado vosotros alguna vez la ubicación? ¿La ubicación de dónde estáis? ¿Dónde estáis? A ver, un momentito. Vale, estaba en el WhatsApp, ¿verdad? Y voy a enviar a alguien que no conoce este sitio y yo tampoco lo conozco. No sé dónde está la calle. No sé cómo se llama. Y se lo quiere enviar. O directamente para que él lo pueda ver en su teléfono. Bien, aquí me dice mi ubicación actual, más o menos. Ahí me dice exacto a 22 metros. Y veis, ahí ya lo que han dado es un mapa. La gente cuando le llegue abrirá el mapa. Veis, me da varias opciones porque yo tengo configurado o el navegador, tengo también otro navegador más y más. Abro ahí el mapa. Y ahí ya tengo la ubicación. ¿Vale? ¿Qué haría la persona o qué haría yo si me envían esta ubicación? Ahora ya ha cogido el globito. ¿Qué hago yo? Pues yo lo que suelo hacer es decirle que voy andando y me dice, bueno, está a un minuto. Aquí me va a decir que, claro, que estoy aquí y no puedo ir de aquí. Pero imaginaos que quiero ir de mi ubicación y ir a otro lado. Vale. No pasa nada. Espera, no te vayas. Espera un momentito. Espera un momentito. No, cuando es un grupo no. Buena pregunta. Me dicen los tics esos que aparecen en el teléfono, en el WhatsApp. Cuando estás en un grupo, has enviado a algún grupo, no salen los dos tics. Esto sale uno. Porque hay varias personas, entonces él no puede poner un tic si una la recibe o dos la reciben. Bueno. Hemos enviado la ubicación, ¿veis? Y él sabe por todo esto que pone ahí abajo, en qué sitio exacto yo del mundo estoy. ¿Vale? A no sé cuántos grados, acá, todos. ¿Veis? Ahí está el globito. Y yo podría de ir a… o sea, yo si me lo han enviado, podría llegar hasta aquí. Ahora también lo vemos. Bueno, ahí tengo eso del mapa y también puedo adjuntar, por ejemplo, un contacto. Esto también está muy bien. Dicen, oye, mándame el teléfono de Kulanipo. Pues yo le puedo mandar directamente de mi agenda de teléfonos y tener que ir a la agenda, copiarlo. Y aquí digo, pues mira, te quiero enviar el teléfono. Pues no sé. Yo aquí tengo teléfonos y tengo también un cuenta de correo, ¿vale? Si me gusta alguno, puedo ponerle el nombre, ¿vale? Y le doy a enviar a esa persona. En este caso, si lo estoy enviando a Carlos, porque estoy dentro de la conversación de Carlos. Y veis cómo aparece este simbolito de la persona, ¿vale? Cuando él lo quiera abrir, pues directamente le da ahí a abrir, ¿veis? Y ahí aparecen los datos. Esa persona cuando reciba el mensajito con el número de teléfono, veis abajo donde pone añadir a contactos, pues lo puede añadir directamente. ¿Vale? Pues tenemos un montón de opciones, ¿no? ¿El qué? Vale. Puede ser que en el iPhone sea un poco distinto. ¿Por qué? Porque estos hemos visto que están de Google. Entonces, utilizan los mapas de Google. Si no tienes, por ejemplo, instado el Google Maps en el iPhone, pues seguramente no te lo estoy cogiendo de ahí. Porque Apple tiene sus propios mapas. ¿Vale? Vale. Sí, me preguntan por aquí, es solo de 9 y media a 11 y luego los deberes para casa. Disculpadme, voy a despedir aquí a la gente online. Nos vemos el viernes, ¿vale? Con otras aplicaciones. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.